Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis recibir notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. Masticar con la boca cerrada, amigo. ¡No! Ya, tío, es tanto rato, pero es que, Ryu, siempre en los chats de Twitch cuando hay mucha gente, siempre está el típico, mira, te puedo decir un montón de... echamos patio, si me ganan los cinco, sin que yo te gane uno, te compro el pase. Entero, un gradeado. Un gradeado entero. Un gradeado entero. ¿La tíbe? ¿Qué te he leído? ¿Pussy? ¡Buah, eh! ¿Lo leí, gente? ¡Se ha cagao! Entero no, el pase normal con algunos nive... ¡Naaa, entonces no! ¡Entonces no, brá! ¡Entonces no, brá! ¡Ya, tramos tu... Tu arma, dame! ¡Hostia puta! ¡La madre que he parado! ¡Wow! ¡Cao mismo! ¡Vamos! 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 ah y y y y y y y y y ¡Ah! What the fuck? I don't play a headshot anymore juego más hoy como de tres meses ya cara sonriente y 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 se me mata un tío campeando tío no juego más a este juego jurado bueno es que debe subirse en matt si suba así Ni se entera, tío ¡Wooow! 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 ¡Menudo fucking irrespeto, gau! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Huele a culo, tío, eso! ¿Qué dices, tío? ¡Pfff! ¡Puto! ¿Cómo no colgar? ¿De dónde me dispara que no vuelva a disparar, loco? ¿Cómo muere esa...? ¡Wooow! 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 ¡Estoy muy tilda ahora mismo, eh! ¡Eh! ¡Qué dices! O sea, me ha dado uno... ¿Cómo me ha muerto el escopetazo? O sea... ¡Pero es que te pago, tío! ¡Puto ninja, loco! ¿De dónde sale, tío? ¿Se muere esta desesperando? ¡Me podría haber hecho un puto record personal, loco! ¡Me podría haber hecho un puto record personal, loco! ¡Suscríbete!